y durante los últimos meses la colonia La Reformita en la zona 12 ha sido noticia porque se ha evidenciado a través de cámaras de videovigilancia diferentes accidentes viales pero no solo esto también varios robos y vamos a hablar y vamos a enfocarnos en este tema porque recientemente salió a luz un intento de robo pero lo que colmó la paciencia ya de los vecinos de la zona 12 en La Reformita es que incluso llevaron una grúa para poder llevarse el vehículo vamos a ver los detalles eran las 23 horas con 52 minutos del pasado 26 de enero cuando se observa a dos personas que caminan por la quinta avenida de esta colonia son hombres con mascarilla uno de ellos con sombrero y el otro con gorro se presume que andaban rondando por el sector para ubicar su objetivo y así encuentran el carro que pretendían robar es un BMW de modelo reciente se acercan a él aparentemente para detectar si tiene alarma apenas unos minutos después cuando el reloj marcaba las cero horas con cuatro minutos del jueves 27 de enero aparece en escena una grúa como usted lo escucha no se trata de unos ladrones cualquiera utilizan una grúa para el atraco los mismos sujetos aparecen en la esquina de la calle guiando la grúa que se ubica justo en frente del vehículo entonces aparece un tercer hombre que venía en la grúa pero atención porque otro carro que se presume es parte de la banda se le ve rondando por el sector incluso en contra de la vía una y otra vez todo iba bien hasta que la alarma del vehículo que iban a robar se activa y según este vídeo el dueño del automóvil se da cuenta de lo que pasa y les grita desde la ventana y entonces los dos primeros hombres salen corriendo del lugar mientras el sujeto de la grúa le toca quedarse ya que el carro está con freno de mano y en parking es decir no puede moverse entonces el muchacho de la grúa busca a los acompañantes desesperadamente que lo esperan en la otra cuadra y en ese momento aparece el dueño del carro quien abre el vehículo y retrocede para bajarse de la estructura de la grúa no sabemos qué pasó después no sabemos si el hombre de la grúa es parte de esta banda si el dueño puso una denuncia al respecto pero lo que sí es cierto es que es una alerta para autoridades y vecinos del sector de lo que pasa durante la noche en la colonia la reformita y eso